Hola hola a todos, me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desi hoy vamos a hacer esta preciosa pulsera de flamingo hecha con la técnica de telar pero sin un telar como podéis ver queda super bonita, está hecha con cubos Miyuki en color blanco, negro y de fondo en un color azul vosotros podéis usar, si no tenéis los cubos, pues rocallas normales del tamaño que vosotros queráis en la cajita de información dejadme en los comentarios que color usaríais vosotros o que clase de material y bueno pues nada más, espero que os guste y empezamos con el tutorial vamos a empezar, mira tengo cortada un metro y medio de hilo y vamos a enhebrar la aguja por uno de los extremos del hilo lo aplastamos así de esta manera para que nos quede bien planito no sé si lo percibís y de esta manera pues se enhebra mucho más fácil pues el meter el hilo por la aguja y veis entra súper fácil y luego pues con la ayuda del alicate pues tiramos y ya tendríamos enhebrada la aguja la verdad que de esta manera es muy fácil enhebrar las agujas y no tendréis ningún problema vale estar bueno mirad aquí como veis tengo el patrón y las cuentas que tenemos que es en un total de 2 4 6 8 y 9 rocallas están puestas como veis así en fila este patrón está hecho para hacerle en telar pero os voy a enseñar cómo hacerlo sin telar vale y bueno pues si se puede hacer de una manera con puntada cuadrada lo hemos hecho en algunos de mis trabajos pero nunca habíamos hecho pues el total por así decir es decir todo el tiempo hacer puntada cuadrada aquí es donde la vamos a hacer y mirar como veis aquí esto está en color verde porque me ha salido así el imprimir pero bueno es que era de color azul y no sé cómo pues se ha imprimido en verde claro y primero voy a hacer dos filas en el color azul que es el que os he mostrado azul aguamarina y luego ya continuamos haciendo el dibujo vale y os voy a decir cómo en primer lugar vamos a enfilar cuatro cubos en color azul aguamarina llevamos al final del hilo dejamos con unos 15 centímetros más o menos para luego enlazar de nuevo y vamos a pasar hacemos como una anillo y solo pasamos por las dos primeras con la aguja así de esta manera y nos quedaría pues como veis como un cuadrado un cuadrado con cuatro cubos como veis pasamos a los dos siguientes y volvemos hacia abajo por los dos anteriores y ya me quedarían dos puestos digamos que serían como dos filas tenemos que poner un total de nueve por lo tanto me quedan siete enfilamos otras dos rocallas uy perdón otros dos cubos metemos la aguja así hacia arriba por el primero solo el hilo me sale de aquí pues metemos la aguja por el de al lado veis hacia arriba tiramos dejamos aquí que se abran y volvemos por el que tiene al lado hacia abajo y por el que está pues justo abajo que acabamos de poner ahora veis como veis se va haciendo un cuadrado primero hemos hecho el cuadrado con estas cuatro y ahora cogemos estas otras cuatro volvemos a enfilar otras dos metemos la aguja por el que tenemos al lado de donde nos sale el hilo que es este y volvemos hacia abajo por el que está al lado de donde nos sale el hilo y por el que nos queda a continuación así nos iría quedando vale volvemos a enfilar otros dos cubos metemos la aguja por el que está justo al lado hacia arriba y volvemos por el que tenemos al lado que es este y hacia abajo por el que acabamos de enfilar como veis vamos haciendo un cuadrado con el hilo vale volvemos a enfilar dos cubos subimos por el primer cubo hacia arriba el que está justo al lado de donde nos sale el hilo metemos la aguja por el cubo que está al lado que nos sale el hilo y por el que tenemos a continuación hacia abajo es ir siempre haciendo lo mismo como veis llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis me quedan tres filas más enfilamos dos cubos subimos hacia arriba por el primer cubo dejamos ahí que se abran las cuentas y volvemos hacia abajo por el que tiene al lado y por el siguiente que acabamos de enfilar de nuevo otros dos cubos subimos por el primero que tiene justo al lado de donde nos sale el hilo metemos la aguja por el que tenemos al lado de donde nos sale el hilo y por el que acabamos de enfilar veis y por último me parece que ya solo me queda una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y la última que sería la última fila enfilamos dos subimos por el que tenemos al lado y metemos la aguja por el que nos queda al lado de donde nos sale el hilo como veis y por el siguiente que acabamos de enfilar bueno pues ahora ya digamos tendríamos la base para empezar dibujo porque quedo aquí un poco de hilo porque luego vamos a enlazar porque vamos a tener que seguir haciendo esto en un solo color porque por supuesto el dibujo del flamingo pues no nos va a ocupar toda la pulsera por lo tanto a un lado y a otro pues tendremos que hacer de un solo color que será el color base que será este de color azul vale bueno pues mirar ahora voy a pasar por toda la fila siguiente veis donde me sale el hilo pues paso por todos los cubos todos veis así hacia arriba digamos que como para unirlos no vale y así nos quedaría pues todo mucho más igualadito y bueno aunque no hace falta porque estos se encajan perfectamente unos con otros y listo bueno y os voy a enseñar como hacemos le voy a poner de esta manera el flamingo vale y voy a empezar por la parte de arriba la parte de arriba va a ser esta voy a ponerla aquí y la parte de abajo va a ser aquí vale arriba y bajo y tenemos dos de color azul dos negras una blanca y cuatro azules vale pues vamos a ponerlas y os voy a enseñar como porque esto que acabamos de hacer solo se va a hacer para cuando empecemos cualquier pulsera vale siempre que empezamos vuelta cogemos dos cuentas así que enfilamos dos cubos de color azul que son los que tenemos que poner y vamos a meter la aguja contamos uno dos pues por el segundo hacia arriba veis y así me quedarían y volvemos hacia abajo por estos dos cubos que acabamos de enfilar tiramos del hilo y así me quedaría ahora me tocarían dos negras ahora a partir de aquí solo vamos a enfilar una sola así que enfilamos una negra metemos la aguja por la que tiene al lado de color azul hacia arriba porque como os digo vamos a ir haciendo puntada cuadrada y volvemos hacia abajo por la de color negro ya tengo puesto una y otra de color negro igual metemos la aguja por la que nos quedaría veis justo al lado de la fila anterior y volvería por la de color negro hacia abajo en esta ocasión sería una de color blanco metemos la aguja por la que tiene justo al lado así hacia arriba porque veis nos tiene que quedar justo al lado una de otra y volveríamos hacia abajo por la de color blanco y el resto serían de color azul es decir cuatro azules enfilamos una metemos la aguja hacia arriba por la que nos quedaría justo al lado vamos trabajando digamos con la que enfilamos y con la que tenemos de la fila anterior y metemos la aguja hacia abajo por la que acabamos de enfilar veis de nuevo enfilamos una metemos la aguja por la que tendría justo al lado que sería esta hacia arriba y volvemos hacia abajo por la que acabamos de enfilar bueno como veis esto es muy fácil muy muy fácil enfilamos una metemos la aguja hacia arriba y hacia abajo por la que acabamos de enfilar y de nuevo enfilamos una metemos la aguja hacia arriba y hacia abajo por la que acabamos de enfilar ya tendríamos terminada la vuelta veis es muy fácil la verdad muy muy fácil hacer puntada cuadrada bueno iríamos a la segunda vuelta perdón que le he puesto así y como habríamos terminado en estas cuatro pues ahora empezamos por este lado es decir por la parte de abajo y haríamos cuatro azules una blanca y cuatro azules vale bueno no las he tachado pero esto es muy importante para que sepáis donde os llegáis eh muy pero que muy importante bueno pues vamos a hacerla igual que os he dicho anteriormente empecemos por arriba o empecemos por abajo siempre empezamos con dos cuentas así que enfilamos dos metemos la aguja por las dos anteriores es decir por la que nos sale el hilo y la que nos queda justo abajo pero hacia arriba veis y subimos hacia arriba por las dos que acabamos de enfilar enfilamos otra de color azul metemos la aguja hacia abajo por la que nos quedaría justo al lado que es la siguiente de la fila anterior y volvemos hacia arriba por la que acabamos de enfilar de nuevo azul metemos la aguja hacia abajo por la que nos quedaría justo al lado de la fila anterior y volvemos hacia arriba por la que acabamos de enfilar ahora nos tocaría blanca metemos la aguja por la que nos quedaría justo al lado que es esta de color blanco también y volveríamos hacia arriba por la que acabamos de enfilar ya lo veis que esto estaba muy chupado enfilamos una de color azul metemos la aguja por la que nos quedaría justo al lado que es esta negra y volvemos hacia arriba por la que acabamos de enfilar de nuevo una azul metemos la aguja por la otra negra que nos quedaría justo al lado y volvemos hacia arriba por la que acabamos de enfilar de nuevo una de color azul metemos la aguja por la que nos quedaría justo al lado y metemos la aguja hacia arriba por la que acabamos de enfilar y por último una nueva de color azul metemos la aguja por la que nos quedaría justo al lado que sería como veis ya la última y volvemos por la que acabamos de enfilar bueno ya veis como va quedando igual que si fuera en telar pero lo estamos haciendo pues como veis simplemente con la aguja y el hilo y la puntada cuadrada la siguiente vuelta como hemos ido hacia arriba ahora vamos hacia abajo y tengo igual una dos tres cuatro azules una blanca y otras cuatro azules vale es muy importante como os he dicho que lo señaleis y es que es ir haciendo siempre lo mismo siempre voy a haceros solamente esta vuelta siempre no se os olvide este punto siempre que empezamos vuelta nueva enfilamos dos cuentas metemos la aguja en dirección contraria por las dos perdón por los dos cubos de la vuelta anterior que son estos dos veis y nos quedarían como veis justo al lado y volvemos hacia abajo por estos dos que acabamos de enfilar como veis como se van uniendo unas con otras pues van quedando perfectamente bien en su sitio de nuevo una de color azul metemos la aguja por la que nos quedaría justo al lado hacia arriba y volvemos hacia abajo por la que acabamos de enfilar de nuevo otra azul metemos la aguja por la que tendría justo al lado hacia arriba y volvemos hacia abajo por la que acabamos de enfilar nos tocaría una de color blanco metemos la aguja por la que quedaría justo al lado que es esta de color blanco y volvemos hacia abajo porque acabamos de enfilar enfilamos un azul metemos la aguja hacia arriba por la que nos quedaría justo al lado y volvemos hacia abajo por la que acabamos de enfilar yo creo que bueno no diréis que esto no es fácil porque vamos y volvemos y bueno pues ya veis tendría terminada otra vuelta yo voy a seguir haciéndolo porque es que es hacer siempre lo mismo empezamos con dos cubos o dos rocallas vamos según lo que queráis utilizar y sencillamente es ir haciendo la puntada cuadrada exactamente igual en principio cogemos dos pero luego es de una en una como veis hacia abajo y hacia arriba hacia abajo y hacia arriba así hasta que nos salga pues el dibujo del flamingo bueno como veis ya tengo mi flamingo bastante avanzado y me he quedado sin hilo como os he dicho y vamos a aprender a unir con la hebra pues con una hebra nueva mirad me sale por aquí no hemos terminado en este cubo de aquí pues por la fila anterior vamos a meter por todos los cubos así de esta manera veis tiramos del hilo y soltamos no hace falta más porque como os he dicho como vamos uniendo unos con otros está bastante bien rematado y no necesitamos pues hacer nada más y cogemos la nueva hebra y como hicimos al principio aplastamos ahí un poquito en el extremo del hilo y ya podemos enhebrarla perfectamente tiramos con el alicate y ya tendríamos otro metro y medio de hilo puesto vale y que hacemos pues sencillamente mirar vamos a meter la aguja por el mismo sitio que me sale esta hebra y metemos la aguja pues como veis por toda la fila tiramos del hilo dejamos aquí un trocito para poder hacer aquí un dos o tres nuditos y mirar ahora voy a subir hacia arriba por la siguiente fila así y vamos esto estaría pues ya super unido vaya y estos dos restos el de la hebra antigua y la hebra nueva pues como os he dicho hacemos tres nuditos cortamos dejamos un trocito muy pequeño porque aquí no necesitamos que nos sobre mucho y sencillamente pues lo quemáis así tal cual y como veis ni se notaría bueno pues una vez aquí pues ya sencillamente continuamos haciendo el flamingo vale le ponemos en la posición en el que estamos trabajando y pues continuamos con la siguiente vuelta estaríamos en a ver perdón estaría me llegó por esta fila como veis de aquí y la siguiente fila pues serían una dos tres cuatro cinco seis azules dos blancas y un azul vale pues sencillamente como siempre que empezamos como siempre que empezamos y fijaros muy bien por la que tenéis que empezar nos pase pues lo que casi me pasa a mí que las pongo pues de otro color en otro lugar y siempre que empezamos pues como siempre con dos cubos metemos la aguja en sentido contrario de los dos cubos de la vuelta anterior hacia arriba y volvemos por los dos siguientes que tenemos al lado hacia abajo y bueno pues así continuamos haciendo el siguiente sería otro de color blanco metemos la aguja por el que nos quedaría justo al lado que es este de color azul hacia arriba y volvemos por el que acabamos de enfilar hacia abajo y bueno pues ya lo sabéis es ir poniendo pues una por uno por uno los cubos y por supuesto el color que nos toque bueno como veis ya tengo terminado el flamingo y ahora lo que tenemos que hacer es medir lo que mide pues esta figura sencillamente y mide 5 centímetros bueno pues como el flamingo mide 5 centímetros quedaría más o menos en la pulsera pues tal que así veis pues lo que tenemos que hacer es el contorno de nuestra muñeca por ejemplo si mide 15 y el flamingo mide 5 lo que tenemos que hacer a cada lado de color azul pues son 5 centímetros de color azul a este lado y 5 centímetros de color azul a este otro vale es sencillamente eso y una vez que tenemos terminado el flamingo pues es sencillamente muy fácil porque aquí como solo tenemos que usar un color no tenemos que estar pensando a ver qué color me toca enfilamos dos azules como siempre que son los primeros metemos por las dos azules de la fila anterior en dirección contraria y volvemos hacia abajo por las que acabamos de enfilar y bueno pues así vamos poniendo pues todas del mismo color azul así por ejemplo como os he dicho si tenéis una medida de 15 centímetros de contorno de muñeca pues es lo que tenéis que hacer 5 centímetros de color azul a cada lado del flamingo bueno como veis ya tengo terminada la parte de este lado del flamingo y me queda por supuesto el otro lado pero aquí voy a enseñaros cómo vamos a poner una de las partes del cierre que en este caso es un botón mirar he salido a este cubo de aquí que es el último que he puesto y mirar voy a meter la aguja por toda la fila anterior así de esta manera veis y voy a pasar a la fila siguiente y sólo voy a salir a las dos a los dos primeros cubos aquí veis y vamos a enfilar cuatro cubos cogemos el botón metemos la aguja por uno de los agujeritos del botón y por el otro o sea y enfilamos otros dos cubos y metemos la aguja por el otro agujerito del botón bueno veis lo que he hecho no he enfilado cuatro rocallas he metido el hilo por uno de los agujeritos del botón y rocallas perdón cubos he vuelto a enfilar otros dos cubos he metido la aguja por el otro lado del agujerito y mirad ahora voy a enfilar un cubo y voy a meter la aguja por el segundo cubo de los cuatro que puse al principio tiramos aquí del hilo y bueno pues así me quedaría vale hay que ajustarlo bien porque bueno eso es muy importante volvemos a enfilar otros dos cubos y voy a meter la aguja por estos dos últimos cubos del otro lado veis tiramos y así me quedaría puesto tenemos que volver a pasar de nuevo por lo mismo o sea por los mismos cubos que acabamos de poner así que volvemos a retroceder a la fila anterior vuelvo a salir a los dos cubos de la siguiente fila pasamos por los dos cubos por el que tenemos de unión que sería este de aquí pasamos al siguiente cubo de la izquierda uy perdón metemos la aguja por el agujerito del botón salimos como veis al cubo que tenemos aquí que está justo encima del botón metemos la aguja por el otro cubo y por el cubo de la derecha pasamos por el cubo de la unión y por los dos cubos del otro lado veis ya lo tendríamos pasado dos veces pasamos a los dos siguientes cubos de esta última fila perdón que se me ha enredado aquí con el botón y ya sencillamente como veis no me queda nada de hilo pues volvemos a pasar de nuevo por ejemplo pues por algunas algunos de los cubos o por toda la fila como hemos hecho antes y bueno yo voy a rematar este hilo pero yo os doy un consejo que volváis a poner hilo nuevo y volváis a pasar así como he hecho por todas las filas así de esta manera así quedarían mucho mejor unidas todas todos los cubos y mucho más centrados aunque no haga falta pero bueno siempre quedará bueno voy a hacer este otro lado y os voy a decir como ponemos pues la otra parte del cierre así que sencillamente en este lado como os acordáis de que un trozo de unos 15 centímetros o 20 pues sencillamente enhebramos la aguja como veis ya la tenía aplastada y bueno pues se enhebra muy bien y pues seguimos por este lado como veis he salido como empecé haciendo estos cuatro cubos pues tengo el hilo por aquí pues para que me quede justo al extremo pues paso por el resto de los cubos para que pueda empezar pues por uno de los extremos que es por donde se empiezan todas las vueltas y pues seguiríamos haciendo igual como solo tenemos que utilizar el color azul que es el color base pues enfilamos dos como siempre metemos la aguja por los dos cubos de la fila anterior en dirección opuesta al hilo o sea por el lado contrario de donde me sale el hilo tiramos y volvemos a pasar por los cubos y ya pues así iríamos poniendo de uno en uno pues como siempre metemos la aguja por el que nos quedaría justo al lado y volvemos hacia arriba por el que acabamos de enfilar como veis ya tengo terminado el otro trozo que me quedaba en color azul de este lado y vamos a hacer la otra parte del cierre mirad he terminado en este de aquí en este cubo y voy a pasar al que tenemos a la fila justo anterior a esta última y ahora voy a subir a las dos a los dos cubos de la siguiente fila es decir de la última que acabo de hacer y mirad voy a enfilar tres cubos estos tres no van a tener nada que ver con la anilla que voy a hacer para poder cerrar por supuesto el botón y para la anilla voy a necesitar 20 cubos 20 cubos bueno voy a separar los 20 que acabo de hacer y mirad por la tercera el tercer cubo que hemos puesto aquí al principio voy a meter la aguja y como veis al tirar del hilo se nos va a quedar hecha la anilla vale volvemos a enfilar dos cubos y voy a meter la aguja por los dos cubos últimos de esta fila es decir por aquí veis así me quedaría y por supuesto tenemos que volver a pasar de nuevo por todos los cubos para ello retrocedemos a la fila anterior salimos a los dos cubos siguientes de la última fila pasamos a los dos cubos que ya están dentro de lo que es la anilla que hemos hecho pasamos al cubo digamos de unión y volvemos a pasar por toda la anilla una vez aquí volvemos a pasar por el cubo de unión y por los otros dos cubos del otro lado y pasaríamos a los dos cubos últimos de esta fila bueno pues ya tendríamos nuestra anilla hecha sencillamente pues probamos a ver y como veis entra perfectamente en el botón bueno pues que tenemos que hacer ahora yo simplemente remar pero os lo vuelvo a repetir conviene que paséis de nuevo así haciendo un cistas por todas las cuentas así por cada columna vais pasando el hilo tal y como lo he hecho yo ahora por ejemplo paso al siguiente estoy en esta fila he pasado a la siguiente ya ha pasado varias veces y ahora pues claro me cuesta pero no os preocupéis que no pasa nada tiramos con el alicate y pasa perfectamente pasamos a la siguiente fila bueno y veis que no hay ningún problema verdad bueno yo como ya veis he pasado varias veces por por las filas pues claro me entra un poquito justo pero bueno y por ejemplo pues saldría más o menos por aquí por el medio voy a suponer y aquí simplemente pues ya cortaría el hilo aquí tenéis el resultado ya veis que pulsera tan preciosa tan fácil de hacer y vosotros podéis hacerla del color que vosotros queráis nada más por hoy espero que os haya gustado el vídeo darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este adiós y y